Mi amígdala es la parte de mi cerebro que me ayuda a procesar mis emociones. Yo puedo hacer crecer mi amígdala. Mi amígdala es la parte de mi cerebro que me ayuda a procesar mis emociones. Yo puedo hacer crecer mi amígdala. ¿Sí? Ok. Mi amígdala es la parte de mi cerebro que me ayuda a procesar mis emociones. Yo puedo hacer crecer mi amígdala. Mi corteza prefrontal es la parte de mi cerebro que hace planes y resuelve problemas desafiantes. Yo puedo hacer crecer mi corteza prefrontal. Mi corteza prefrontal es la parte de mi cerebro que hace planes y resuelve problemas desafiantes. Yo puedo hacer crecer mi corteza prefrontal. ¿Sí? Ok. Mi corteza prefrontal es la parte de mi cerebro que hace planes y resuelve problemas desafiantes. Yo puedo hacer crecer mi corteza prefrontal. Mi hemisferio cerebral es la parte de mi cerebro que me ayuda a hablar, leer, escribir, escuchar y hacer matemáticas. Mi hemisferio cerebral es la parte de mi cerebro que me ayuda a hablar, leer, escribir, escuchar y hacer matemáticas. Mi hemisferio cerebral es la parte de mi cerebro que me ayuda a hablar, leer, escribir, escuchar y hacer matemáticas. Yo puedo hacer crecer mi hemisferio cerebral. Mi hipocampo es la parte de mi cerebro que guarda mis memorias. Yo puedo hacer crecer mi hipocampo. Mi hipocampo es la parte de mi cerebro que guarda mis memorias. Yo puedo hacer crecer mi hipocampo. ¿Sí? Ok. Mi hipocampo es la parte de mi cerebro que guarda mis memorias. Yo puedo hacer crecer mi hipocampo. Mi cerebro es la parte de mi cerebro que me ayuda a mover, correr, bailar, escalar y jugar. Yo puedo hacer crecer mi cerebro. Mi cerebro es la parte de mi cerebro que me ayuda a mover, correr, bailar, escalar y jugar. Yo puedo hacer crecer mi cerebro. Mi cerebro es la parte de mi cerebro que me ayuda a mover, correr, bailar, escalar y jugar. Yo puedo hacer crecer mi cerebro. Todas las partes de mi cerebro trabajan juntas. Yo puedo conectar las neuronas en mi cerebro para ser más inteligente y más fuerte. Todas las partes de mi cerebro trabajan juntas. Yo puedo conectar las neuronas en mi cerebro para ser más inteligente y más fuerte. Todas las partes de mi cerebro trabajan juntas. Yo puedo conectar las neuronas en mi cerebro para ser más inteligente y más fuerte. Todas las preguntas. 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 Gracias por ver el video.